Usted es su asistente, ¿verdad? Sí. ¿Y puede sustituir a su diputado? Sí. Bueno, en realidad acabo de llegar a la oficina y... Ajá. La verdad es que aún no... Eso me importa una mierda. Ya se ha ido. No, no, ha vuelto, ha vuelto. ¿Tengo que anunciar que es para mí o cómo va esto? Hola. Lo siento. Misión Speclan se va a hacer cargo del informe. ¿Cómo nos ha metido en este río, Sam? ¿Y no podemos preguntar qué hay que hacer? No, eso no va a poder ser. ¿Y entiendes algo de lo que pone? No entiendo nada. Es normal. Lo raro sería que lo entendieras. Te enseñaré algo. Tranquilo, no es mi polla. ¿Por qué no? Pues porque llevo ya tres años aquí. No puedo preguntar ahora cómo funciona esto. Soy como esos críos que acaban la primaria sin saber leer ni escribir. Eres un tío muy gracioso. Claro, no importa. Si no, mira, trángula, eslovena. ¿Eh? ¿Te has dejado algo? Pues, por favor, gracias. Perfecto.